¡Suscríbete al canal! Calidad-precio, regalado y una calidad y un rendimiento increíble. Así que nada, va a estar buenísimo. Si quieren más videos de este tipo, ya saben, tienen que suscribirse al canal. Estamos muy cerca de los 200 mil y dejar sus likes. Echaremos entonces a este portero, lo entrenaremos al máximo y le vamos a dar cuatro pruebas. La primera prueba, como siempre, tiros potentes. Vamos a dar esta carta con los tiros potentes, cómo le va. Luego nos vamos a ir con tiros de calidad. Vamos a ver si tapa tiros de calidad. La tercera prueba será mano a manos con los delanteros, cómo sale a chicar. Y la última prueba será tanda de penaltis. Haremos entonces estas pruebas y veremos el gran rendimiento que tiene este portero y por qué se los estoy recomendando el día de hoy. Vamos entonces a ver directamente cuál es el portero del que estamos hablando. Vamos a poner por acá programa. Es de la Champions League, como les había mencionado. Y es portero. Nos vamos a encontrar entonces con un montón de porteros de la Champions League. Algunos buenísimos. Este de un aroma buenísimo. Este Courtois buenísimo. Pero es que miren lo que valen. Valen 20 o 25 millones de monedas. El portero que traemos hoy, señoras y señores, vale un millón de monedas. Vale 900 mil monedas. Y se trata del señor Foster, portero suplente del Tottenham. Vamos entonces a irnos con este equipo que tenemos por acá para que el rival pueda patear bastante al arco para probar a full a este portero. Y vamos entonces a meter al señor Foster que está en 103. Lo vamos a entrenar al máximo. Le vamos a traspasar 30 rangos. Creo que este Rodrigo se los va a traspasar al señor Foster para que ustedes vean la bestialidad que es este portero, su rendimiento, sus estadísticas y su altura. Que sabemos que la altura en el tema de los porteros es fundamental. Tenemos entonces por acá a Foster en 103. Vamos a llevarlo de 103 hasta 108. Entrenar al máximo y ya van a ver cómo suben esas estadísticas. Miren, más de 23 puntos en agresividad, 23 puntos en agilidad. Bueno, 32 puntos en saltos. Bueno, vamos a darle confirmar. Confirmar. Tenemos entonces a nuestro portero titular. Lo podríamos comparar con Alisson Totti que a mí Alisson Totti me cumple muy bien. Y Alisson Totti según esto gana en todo. Según esto Alisson Totti gana en todo. Pero vamos a ver las estadísticas detalladas de este Foster y su rendimiento. Vamos a ver entonces con la reforciabilidad 17 los números de este animal. Uno de los mejores porteros del juego. El mejor calidad precio. 182 de estirada, 176 de posicionamiento, 174 de paradas y 191 de reflejos. Aparte de eso, tiene excelentes reacciones. Más de 150 en reacciones. Tiene saltos, tiene agresividad, tiene reflejos. Pero lo mejor de esta carta es su altura que mide más de 2 metros. Y eso le ayuda muchísimo en el rendimiento en el cara de sus caras. Sabemos que los porteros altos tapan mucho más que a los porteros pequeños. 2 metros. Mide este señor. Estos son sus números al máximo. Solo vale 900 mil monedas. Y vámonos entonces con las pruebas para este portero. Para que se den cuenta en lo animal que es. Vamos entonces con el primer partido de prueba de este animal. Y la primera prueba son tiros potentes. Nos van a bombardear a tiros potentes con Pelé, con Kluiber, con Gullit. Y vamos a ver el rendimiento de esta carta. Vamos a ver. Primer tiro potente. Muy bien. Muy bien ese tiro a Kluiber. Icono Prime. Pelé. Pase para Kluiber. Kluiber, Kluiber, Kluiber. Bomba. Y nada que hacer para el portero. Bien, bien, bien ahí. Kluiber, Icono Prime. Tiene un buen misil en el pie. Tiene un misil en el pie. A ver. Uf. Casi llega. Casi, casi, casi. Mbappé. Bomba. Uf. Buenísima. Buenísima esa atajada. Tiro de esquina. A ver. Juega al centro. Bomba de Pelé. Uf. Esa. Estuvo muy buena. Esa estuvo muy buena. De las mejores. De las que más me ha gustado la verdad. Se voltea. Pelé, 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 Pelé. Uf. Otra vez. Este portero es muy bueno. Muy buena las reacciones que tiene. La estirada. A ver. Gullit. Gullit. Ay. Se la atapó a Gullit. Se la atapó a Gullit. Otra buena atacada. Otra buena atacada. Le queda Pelé. Kluiber. Kluiber para Pelé. Uf. Qué buena. Qué buenas reacciones para ir abajo. Gullit. Gullit para Kluiber. A ver. Juega para Gullit. Gullit. Uy. Parce. Se queda atacada. Se lo juro que pensé que iba adentro. Se acaba el primer partido de prueba. Perdemos 4 a 0. Pero es que el rival hizo 15 tiros al arco. 15 tiros al arco. Este Foster tapó 11 tiros claves. Y si yo le tuviera que dar una calificación de 1 a 10. Yo creo que yo le daría un 8.5. La verdad. Casi una actuación impecable. Vamos ahora con la segunda prueba. En este caso tiros de calidad. Ya vimos que en los tiros potentes tuvo un excelente rendimiento. Vamos a ver en esta prueba de tiros de calidad. Cómo le va. A ver. Tien primer tiro de calidad de hoy. Uf. Qué buena atapada le hizo Mbappé. Qué buena atapada. A ver. Rodrigo. Rodrigo que se anima. Rodrigo Champions. Sí. Fácil. Muy bien Foster. Otro tiro de esquina. A ver. Rodrigo Champions. Rodrigo Champions. Rodrigo Champions. Uf. Qué buen tiro. Qué buen tiro. Y qué buena atajada. Pele. Pele que se da de ahí. Bomba. Bomba de Pele. Bomba de Pele. Uf. Pase. Este arquero es un... Tato. Este arquero es un gato. Llevamos como 10 tiros y todos los ha tapado. Todo las manda al tiro de esquina. Rodrigo. Rodrigo. Otra vez. Bueno. Es imposible hacerle un gol de tiro de calidad. De verdad. A ver. Hakimi. Uf. Pase. Qué buena. Qué buena atapada esa. Ese va. Kluiver. 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 A ver. Se saca un bombazo de ahí. El portero. Qué buena. Me ha sorprendido en los tiros de calidad. De verdad. Los ha tapado absolutamente todos. Miren. Vamos a ver. Está en corto. Mbappé. Tiro de calidad de ahí. Bomba. Uf. Qué buena. Qué buena. Esto estaba fácil. Tiro de calidad más. A ver. Pele. Pele que engancha. Pele de ahí. Uf. Pase. Es imposible hacerle gola a este portero. Demasiado. No les miento. Nunca había visto un portero. Que tapara tanto los tiros de calidad. Casi siempre los tiros de calidad terminan en gol. Y miren. El rival hizo 23 tiros al arco. Solamente hizo 2 goles. Eso es un 10 de 10. Es un 10 de 10. Creo que no existe un portero que haga esto que acabamos de ver. Vamos con la tercera prueba del día de hoy. Ya hicimos tiros potentes. Ya hicimos tiros de calidad. Vamos con mano a mano. Vamos a ver las reacciones de este portero. Vamos a ver cómo sale a chicar. Si tapa o no tapa. En un bet 1 vs 1. A ver. Primer 1 vs 1. Vamos a ver qué tal. Primer 1 vs 1. Bueno. Increíble. Es muy bien ahí. Muy buena reacción ahí con Gullit. A ver. Vamos a ver qué tal el segundo mano vs mano. Kluiver. Bomba. Y adentro. Bien. Casi llegamos. Casi llegamos ahí. Miren cómo sale rápido. Es un portero grandísimo. Y tiene muchas reacciones. A ver. Gullit. 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 Bien. Excelente Foster. Excelente Foster. Vamos a ver este mano a mano. Este mano a mano está épico. A ver. Bellingham. Uy. Qué buena papá. Qué buena Foster. Gullit. 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 Penalti. No. No pitaron penalti. No pitaron penalti. Buena. 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 Gullit. Gullit. encima, se le iba como un animal inclusive en una de las ocasiones creo que eso era penalti, pero el árbitro no lo pitó así que de 1 a 10 yo creo que yo le doy un 8 y vamos con la última prueba de este porterazo tanda de penaltis, estamos por acá en finales, en prórroga de la Champions League y estamos en tanda de penaltis, vamos a ver qué tal este portero en los penaltis, cómo se ve su altura, si se estira bien cómo son sus reacciones, bueno es altísimo y si le tapamos este penalti Mbappé a ver, a ver le tapamos penalti a Leo Messi ay Leo Messi, que estamos a tapar este penalti a ver, le tapo este penalti a Messi, 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 Messi le tapamos el penalti a Messi, señoras y señores ahora le tapamos penalti a Neymar, esta se la tapó, esta se la tapó esta se la tapó, esta se la tapó uy no, se la teníamos que haber tapado lo tapamos, somos campeones Vitinha, ay Vitinha, te la tapo te la tapo a Vitinha, te la tapo a Vitinha va acá, va acá bueno, igualmente, si hacemos este penalti, ganamos, si hacemos este penalti ganamos, creo que con esto ganamos y nuestro portero ha superado la prueba de tanda de penaltis así que nada, ha sido increíble el rendimiento de esta carta, me atrevería a decir que es uno de los mejores porteros del juego después de todo lo que vimos, tiros potentes tiros de calidad, penaltis mano a manos, me encantó esta carta y la super, hiper, mega recomiendo si les gustó el video suscríbanse, dejen sus likes si alguno lo tiene, déjenme en los comentarios que tal les parece muchas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima